En el barrio de Centro fuimos ayer y anteayer precisamente a hacer una presentación de remodelaciones de zonas. El barrio de Centro tiene una serie de complejidades que no les voy a señalar porque todo el mundo las conoce y lo que sí que me he comprometido y es una de las apuestas más importantes es que hay que aquellos espacios públicos, aquellos espacios de titularidad municipal, plazas, hay que remodelarlas y hay que reactivarlas para generar mayor actividad en el centro. En este sentido, quiero recordar que hemos hecho, por ejemplo, la rehabilitación del Ferrer y Guardia, la rehabilitación del centro Ferrer y Guardia, un antiguo colegio que se ha convertido en un centro de mayores después de reivindicaciones de los vecinos de la zona y en un centro para las asociaciones que tienen que ver con la sanidad que próximamente pondremos en marcha porque ya se están trasladando allí las propias asociaciones, con lo cual también activa el barrio. Pero ayer anunciábamos precisamente la puesta en marcha y la remodelación de todo lo que tiene que ver con la plaza del Tesillo. En la plaza del Tesillo no solamente el aparcamiento que hay subterráneo, vamos a meter la plaza que hay en superficie, sino que encima se van a demoler las viviendas, el tallaje de quintos que se hacía en Fuenlabrada. Hay un par de casas y las vamos a demoler para darle amplitud y para esponjar la zona. Esto unido a que el edificio de los arcos va a ser una de las sedes de uno de los talleres que se van a acometer por el proyecto UIA, pues van a hacer que la zona de los arcos, vamos a recuperar esa instalación y además vamos a hacer un proyecto que desde mi punto de vista va a ser bastante atractivo para el centro porque vamos a recuperar esos arcos, vamos a recuperar que se visibilice esa instalación como lo que era, una zona de arcos, una zona arqueada que vamos a permitir que se vea la zona interior, con lo cual va a dejar bastante en buenas condiciones la zona. Pero también vamos a hacer alguna actuación que tiene que ver con propiedades privadas. Y quiero recordarles, la entrada de la calle a la plaza hay un edificio que está en estado ruinoso y hemos hablado con los propietarios y vamos a derribar ese edificio para realizar el retranqueo. Si lo tenéis en mente, produce una situación de embudo para la calle a la plaza y no se pueden tener esas instalaciones de propiedad privada en esa situación porque puede generar un peligro para los vecinos y las vecinas. Pero es más, vamos a continuar y yo he dado instrucciones a Urbanismo para que vaya habiendo distintas zonas donde la situación y el planeamiento permita ensanchar para aquellas unidades de ejecución, retranquearlas y dar más amplitud a las calles allá donde podamos. Es decir, que creo que tenemos que inyectar imaginación al centro de Fuenlabrada para que de esta forma lo hagamos también atractivo y también apuesten los fuenlabreños por esa zona. Yo quiero decir que también es una de la parte privada, no solamente parte pública, sino también una de la parte privada que tiene que apostar por el casco. Ahora sí que le puedo decir que este alcalde se compromete, y uno de sus objetivos va a ser activar el centro como un centro donde al final no solamente cumpla con sus obligaciones el ayuntamiento, sino los particulares que tienen solares los mantengan en buen estado y si no, pues tendremos que actuar en consecuencia.